El Ripka Gavin, el Chilupandolfo y el Salamero, dice Ripka Gavin, jajaja, pobre pendejo ¡Ah! ¡Saludos visitantes de Shaleweb.com! Soy Daniel Reyes y en esta ocasión Estoy aquí para, estoy aquí para traer las 5 notas de este día Déjenme recordarles que hoy es martes 29 de enero del año 2019 Son las 11 con 7 minutos de la mañana Hoy es un bonito día, soleado, buen clima, fresco Yo les envío saludos y toda la buena vibra desde aquí, desde Tijuana, Baja California, México Y pues nada, aquí tengo los 7, perdón, 5 puntos Y vamos empezando con la primera, la primera noticia Noticia número 1 Caravana Migrante de Honduras ¿Qué pasó? ¿A dónde están? Déjenme les cuento, les tengo un chisme Bien, bueno, jugoso, suculento, sabroso, riquísimo Un chisme de esos verduleros que tanto les gustan a ustedes Bueno, les cuento Resulta, así como si fuera, como si fuera un chiste, ¿no? Ahí tienes que estaban La bola de caravaneros de silvestres Ya sabes, echados en el piso Porque a ellos les gusta echarse en el piso Y pues ya saben ¿Para qué les describo? ¿Para qué les enfatizo lo que ya todos sabemos? Son sucios, son holgazanes, son drogadictos Y todo lo malo que ustedes quieran Bueno, pues resulta Que los hondureños llegaron a un parque Ah, porque ya México ya no quisieron pasar, ¿eh? Cuando les dijeron A ver, hondureños, silvestres hondureños Quieren pasar a México Y todos Sí, 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 queremos pasar A ver, pues pásenle Porque les vamos a tomar todos sus datos biométricos Huella digital Iris retina del ojo ADN Les cortan un pedazo de pelo, creo Y los fichan Les hacen una ficha Entonces hay muchos hondureños Que han de tener Colota que les pisen O han de tener algo Entonces estos se fueron Estos silvestres llegaron a Guatemala Y como para pasar a México Te tienen que hacer tu ficha Ellos no quisieron Y dijeron Bueno, nos vamos a quedar aquí En este parque guatemalteco Del, ¿cómo se llama? Ahí, el punto es que llegaron a un parque Ya los habían corrido de ahí Pero regresaron Pero llegó el límite Para los ciudadanos de ese lugar De ese famoso parque Ustedes pueden buscar en internet Muchos videos Muchos, este Los medios chayoteros La prensa fifí Tomó el Tomó la noticia Y este Incluso hay hasta escenas Ahí de cómo los corrieron Pues resulta que estaban En un parque Los silvestres Los caravaneros Hondureños Y en la noche Este fin de semana Pasado Hoy es martes Póngale que fue el Sábado O domingo Por ahí Se pusieron Se enfiestaron Los vatos Hicieron una fiesta Mega Fiesta En este Parquecito Ahí No, no, no No Si Si Así Como son de holgazanes Echados Hacia costados Ya ven Cómo dejan Su desmadre Su desastre Su cochinero Su porquería Pues ahora Imagínense Los enfiestados En un parque No, no, no Hay videos Que muestran Cómo Se ponían allá A bailar Perreo Así Ya sabes Las mujeres de Honduras Ahí moviendo Haciendo twerking Y el otro acá Y sin camisa Andaban en calzoncillos Los tuyos andaban en calzoncillos Fumando hierba Marihuana Y cerveza Y alcohol Droga Sexo Había de todo Eso era un degenere Era un degenere Era una orgía Algo bien feo Música Punch 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 Entonces Toda la gente De ese pueblo Se enfadó Ya Ya los tienen Hasta la madre Y saben Que hicieron Todos los del pueblo Se juntaron Y con pistolas Armas de fuego Rifles Palos Piedras Lo que alcanzarás Nos sacan Nos sacan Y si nos quieren Sacan Que les vamos a meter Un amparo Para que nos saquen De aquí No aquí No nos sacan Estas para hacer fiesta Palabra Palabra No se van a ir Y que los sacan Se fueron Huyendo Soy Hondureño Soy Hondureño Volaron Piedras Palabra Palabra Busquen Los videos Ahí están En internet Muchos noticieros Tomaron Esa Noticia Los corrieron Por sucios Por inmorales Por drogadictos Por alterar El orden Público Los corrieron Y se querían Venir Para México Y de México En Chiapas También otro lugar Los corrieron Pobrecillos Silvestres Los andan Corriendo De todos lados Ya no les ayudan ¿Saben como Le hacen para comer Ahora? Bueno Les explico Rápidamente Los caravaneros Les dan Ahí un lugar Para que estén Ahí Acuéstense En el piso Ahí en la calle Una banqueta A ellos les encanta Eso Es un mero mole Y ellos empiezan a decir Pero no me vas A dar de comer O que te pasa México Hermano De México Dame de comer Quiero que sea Comida para chanchos Vos Si O men Hijo a la gran Por chécame Bueno Pues ni comida Para chanchos Ni nada Nada de nada Entonces Los hondureños Silvestres Caravaneros Invisibles Sucios O como les quieran llamar Se pusieron a trabajar Curioso ¿Verdad? Claro Van a decir ¿Y en qué trabajan? Pues en lo que ellos Saben hacer bien En lo que se les da Que son Vender cigarros Y pedir limosna Causando lástima Dame una limosnita Entonces todos salen A trabajar Bueno A pedir limosna Y a vender cigarros Y en la noche O en el día Se juntan todos Y empiezan a A ver tú ¿Cuánto sacaste? Empiezan a juntar ¿No? A hacer una cooperacha A hacer una vaquita Una cooperación Entre todos Ya este Con ese dinero Compran comida Y ellos se alimentan Ahí con tortillas La comida ¿Cuánto les puede alcanzar? Pues hacen Comen comida Para chanchos Pero ya los mexicanos Ya no les dan Ni un solo peso Ni una sola tortilla Ni una sola arepa Ni una pupusa Nada Es más Los están corriendo Las comunidades Los pueblos Porque ya Están hartos De tanta cochinada Bueno Ya después de que Los corrían A los silvestres De ese Lugar Gediondo Que Era un parque Muy bonito Pero ellos Lo agedionaron En cuanto Los corrían Este La gente Del pueblo Se puso a lavar Hay escenas Donde sacan Unas mangueras A presión Unas señoras Ahí del pueblo Barriendo Ahí sacando Toda la basura Toda la porquería Bueno Ustedes lo han visto Aquí en el Albergue Benito Juárez O en el otro albergue De contraviento Y marea O incluso El barretal Ya saben Como se las gastan Los silvestres Hondureños Sucios Drogadictos Fuman marihuana Entran Machine Son unos viciosos Entonces Ese tipo De mala gente Y se han fijado Que últimamente Ya nadie sale A decir No Los hondureños Son buenos Son limpios Son trabajadores Ya nadie dice eso ¿Sabes por qué? Porque les da hasta vergüenza Pararse a decir No mames Este güey Y el clásico Llévatelos A tu casa ¿No? Bueno Pues así están Las cosas Ya más adelante Les voy a subir Videos Ahí de los caravaneros Voy a ir Al barretal Ya vienen De hecho hace unas horas Me acabo de enterar Que ya están empezando Llegar aquí a Tijuana Aquí a México Los silvestres Que fueron a pedir Asilo político A Estados Unidos Y entonces les dijo A ver Déjame ver tus papeles Bueno Mientras te aviso Regrésate a México Y ya no nos echaron Para acá ¿Cómo ven? Ahorita todos Traen esa cobertura De esa noticia Yo en un rato más Ya que Que compile Más información Les voy a decir Cómo es Qué es lo que está sucediendo Con esos Hondureños Silvestres Migrantes Que van a A Estados Unidos Y los regresan Para acá A esperar Su proceso Migratorio Pues ahí está Me los corrieron Por cochinos Por marihuanos Por malvivientes A los silvestres De la caravana De Honduras Honduras Imagínate Qué prestigio Tiene Qué prestigio Tiene Honduras Honduras Es un país Vos Que Nada más Producen Cobardas Que salen Huyendo Vos Para no enfrentar La realidad Siempre salen Huyendo No me vengan Ahora Baja Vos Fuera Fuera Pero yo Me voy Fuera Fuera Pero el que Me voy Soy yo Si Omen Si Omen Fue La gran Pochica Bueno Chavales Los Corrieron Hay que correrlos Así Ya sabemos Cómo hacerlo Entonces Aquí en Tijuana Nada más Deja que se junten Y vas a ver Cómo los van a salir Van a salir Echando chispas Bien Es hora de irnos Al punto 2 Porque Ya mucha chusquería Con los Con los Aquellos Mugrosos Gediondos Déjenme Praticarles Mientras Prendo Mi Cafeterita Vamos a Hacer El Cafesato En el Punto 2 Está Fox Y Nino Canun Van a decir WTF Quienes Son ellos Ok Fox Es Ex Presidente De México Fox Quesada Y Nino Canun Nino Canun Es Un Periodista De los Más Antiguos En México Que Ha Hecho Grandes Cosas Por Ejemplo Nino Canun Gracias A Nino Canun Jaime Maussan Tiene La Relevancia Que Tiene Actualmente Y Otros Periodistas Que Han Sido Beneficiados Que Han Sido Beneficiados Por Nino Canun Nino Canun Antes Era Un Periodista De Los Mejores Se Puede Decir Pero Fue Congelado Fue Vetado Fue Reprimido No se Como Decirlo Pero Si Quedó En El Desempleo Porque Peña Nieto Lo 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 Veto Le Puso Un Veto Nino Canun Explica Que Peña Nieto Fue A Su Casa Y Le Dijo Que Lo Quería A Él No se Por Que Me Explica Tanto La Nariz Voy a poner Una crema O algo Dice que Peña Nieto Llegó Y le dijo Nino Canun Yo quiero que Tú seas Mi Mi mano Derecha En la Comunicación Para Para Les Digas Todo Lo Que Yo Te Diga Que Les Digas Y Le Dijo No Dice Que Peña Nieto Se Le Voy a Recibir Dinero Que Una de Las conferencias Matutinas De AMLO Del Presidente De México Este Nino Canun Le dio Las Gracias Le dijo Que Gracias A A Él Al Presidente Actual De México Ya Pudo Regresar A Trabajar Algo Que Nos Pasó Algo Que Curiosamente Nos Pasó A Varios Yo Me Incluyo Que En El Sexenio Anterior En En El Sexenio De Enrique Peña Nieto Fuimos Congelados Fuimos Vetados Y Por Más Cosas Que Hacíamos Siempre Nos Nos Bloqueaban Siempre Nos Ponían El Pie Siempre Nos Detenían Y Ahora Que Ya Entró El Peje Y Todos Estábamos Cuando Entra El Peje Espero Que Ya Se Nos Quiten Ese Beto Y Si Ya Entró Andrés Manuel Y Miren Y Como Yo Hay Varios Que Ya Regresaron Y Están Pegando Y Están Despuntando Porque Se Están Expresando Hay Libra Expresión Y Se Está Se Está Se Está Haciendo Ya La Cuarta Transformación Algo Curioso También Nino Canón Dijo Que Fox Les Tiraba Línea Que Los Juntaba Todos Y Que Tenía Vínculos Con El Instituto Federal Electoral Y Les Tiraba Línea A Los Periodistas Y Tú Tienes Que Decir Esto Y Tú Tienes Que Decir Esto Y Le Metían Sabotaje A la Campaña De Andrés Manuel No No Se Supo Todo Nino Canón Soltó Lo Que Sabía Le Dio Las Gracias Andrés Manuel Y Queda Así Como Una Anécdota Al Fox Fox Ya Anda Oyendo Pasos En Azotea Ya Puso Sus Barbas A Remojar Fox Cuidado Porque Recuerden Que Los Hijos De Martita Estaban Tenían Las Manos Metidas En Pemex Ahora Dicen Que También Encontraron Una Una Toma Clandestina De Huachicola Ahí Cerca De Su Rancho De Fox No Hay Muchas Cosas Que Se Le Están Acumulando También Están Las Declaraciones Del Chapo Que Dice Que Les Aporto Ese Fox Traviecillo Ese Fox Es Un Traviezo Pero Bueno Ya Rendirá Cuentas Cuando Le Toque Tengo Un Comezón En La Nariz Que Onda Voy a Poner un Poco De Crema O Algo Bien Vámonos Sobre El Punto Número Tres Tres Bien Va Hoy el Programa Va a Estar Corto Hoy Un Señor De Apellido Veloz Ahorita En Este Momento Que Es 29 De Enero Martes A Las 11 25 Ahorita En El Centro De Tijuana Anda Veloz Trae Una Comitiva Anda Bien Infiestado Caminando Por Las Calles De Tijuana Trae Adelante Una Banda Sinaloense ¿Cómo Es la Bueno Ahí Van Y Que Sí Que Veloz Yo Por Tijuana Hay Otros También De Morena Que Ya Se Andan Postulando Elecciones Tijuana 2019 Que Políticos Vienen El Patas Que Quiere La Reelección O sea El Señor Gastelum Quiere La Reelección El Iván Reavelin Que Es El Comandante Cobra También Quiere Meterse A La Política Y Ser Alcalde De Tijuana Le Isaola Que Hice Una Coalición De Dos Partidos Políticos Creo Que Es El PRD Y Otro Partido En el Que Milita Entonces Está Leisa Hola Creo Que Veloz Es De Morena Creo No Se Por Ahí Subió Un Video Donde Sale El Señor Le Hacen Preguntas Muy Precisas En Cuanto A El Problema Del Agua Mexicali La Caravana Migrante Las Caravanas Migrantes Hacen Esas Dos Preguntas Muy Precisas Y El Señor Da Una Respuesta Muy Ambigua Da Una Respuesta De Oye Usted Va A A A La Caravana Migrante Si Pero No Este No Pero Si Este Pudiera Ser Tal Vez Quizás A Lo Mejor Sea No Te De Una Respuesta Concisa Cantinflea Mucho Y Así Hay Que Tener Cuidado Con A Quien Vamos A Votar Para Alcaldes Políticos En Tijuana Porque Después No Quiero Hablando Así Como Ahorita Están De Que Kiko Vega Rata Kiko Vega Nos Vendiste Nuestra Agua Constellations Brands Kiko Vega No Les Pagas A Los Maestros Que Que Rata Eres Kiko Vega Así Como Están Ahorita Por eso Les Digo Fíjense Bien Que Políticos Por Quien Van A Votar Porque En Los Próximos Años No Quiero Que Luego Estén Aquí Viniendo A Mis Directos Y Estén En Lo Mismo Que Tu Alcalde De Tijuana Pagan A Los Maestros Tu Alcalde De Tijuana Reduce Los Índices De Violencia Fíjense Bien Con Quien Van A Votar Segan Bien Su Elección Para Que Después No Vengan A Estar Chillando Recuerden Que Vamos Hacia La Cuarta Transformación Y Ese Tipo De Políticos Ahí Gedeondos Que Nada Más Roban Y Ahorita Ya No Van Hay Que Meter A Gente Bien Que Le Guste Trabajar Que Quiere Trabajar Y Pues Apoyarlo Apoyar Si Es Ese Es El Punto Tres Punto Cuatro Eso es Importante El Siguiente Punto El Punto Cuatro Que Les Voy A Decir Punto Cuatro Punto Cuatro Desde Aquí Te Atranco Bien Déjenme Se Los Comento Porque Este Punto Si Es Muy Interesante Este Punto Cuatro Le Puse Huelga De Hambre En Chiapas He Visto Cosas Bien Bizarras Bien Fuertes Bien Hardcores Etcétera Pero Ayer O Ayer Si fue ayer Esto empezó ayer Ya Ya venía Bueno en Chiapas Últimamente Ha habido Muchas Manifestaciones De los Estudiantes De la Matsumatsa De la Normalista Que salen A pedir Pues Becas Así Una Ayuda Para Su Comida Y Saben Que Hace El Picho Gobierno Gediondo Les Echa A los Federales Al Grupo Antimotines Y No Una Dos Tanquetas Artilladas O Bueno Si Artilladas Dos Tanquetas Artilladas Con Armas Sónicas Y Les Avientan Gracias A los Estudiantes Y Los Estudiantes Allí En su Escuela Luchando Como Gatos Patas Como Gatos Patas Para Arriba Tirando Chingazo Y Digo What F Por Que No Usaron Esas Dos Tanquetas Con Armazónicas Y Y Ese Grupo Antimotines Para Para La Frontera En Chiapas Porque No Pasaron Los Mugrosos Caravaneros Aquellos Silvestres Ah No Porque Hay Que Reprimir A Los Estudiantes Si Los Maestros Con Sus Problemas De Que No Les Han Pagado Incluso Hasta De 8 5 Años Ya Ya Los Maestros Perdieron Las Esperanzas De Que Les Paguen A Ellos Nada Van Seyó Total Hubo Unos Maestros Un Maestro Ayer Convocó A los Medios Se puso En el Palacio Y Les Dijo Señores Yo Ya No Aguanto Más Soy Un Maestro De Tele De Tele Bachillerato Dijo Ya Me Den Mucho Dinero Ya La CED O La Entidad Que Le Paga Dijo Que Ya La Había Pagado Y Si Ellos Dicen Que Ya Me Pagaron Y Si Aquí Tengo El Recibo Me Dieron Nada Más Una Parte Y Me Están Tienen Un Deudo Conmigo Muy Grande Entonces Nada Me Traen Dando Vueltas Lo Que Voy A Hacer Una Huelga De Hambre Pero No Creen Que No Creen Que Una Huelga De Hambre Como Los Jotos Hacer Una Huelga De Hambre Y Una Vez Fue El Blue Es Un Reportero De Tijuana Que Tiene Un Programa De Radio El Como Se Llamaba El Moro Y El Blue Algo Así Y El Blue Siempre Acostumbran Andar En La Noche Haciendo Sus Reportajes Y Una Vez El Blue Hice Un Directo Y Dijo Ay Voy A Ver A Los Que Están Haciendo Huelga De Hambre Ahí Abajo Del Puente A ver Que Que Tal Y Fue El Blue Y Los Encontró En Donde En Frente En Un Oxxo Comprando Comida Y Dice El Blue Están Haciendo Huelga De Hambre Están Comiendo Un Hot Dog Y Un Cafés En El Oxxo Y Todavía Se Les Acerca El Blue Y Como Traía El Blue Y Su Celular Haciendo El Directo En Vivo Y Lo Vieron Y Escondieron Todos Los Silvestres Hondureños Así Escondieron Todo Vos Que No Estamos Comiendo Nada Vos No Deja Pensar Que Estamos Aquí Comiendo Vos Comiendo Y Le Dice Blue No Sejan Pendejos Y Ya Está Grabado Dejen Eso Que Todos Los Que Me Están Viendo Que Están Tragando No Sean Mamones No No Es Cierto Nada Más Vinimos Aquí A Preguntarle La Hora Total El Blue Se Salió Y Vio Que Esa Bolita De Huelguistas De Silvestres Huelguistas Se Regresaron Allá Abajo Del Puente Y Fue El Blue Y Le Preguntó Al De La Tienda Oye Que Te Pidieron Esos Vatos Da Que Vinieron A Comer Y Y El De La Tienda Así Con Miedo Así De Este Este No No Se Yo De Aquí Trabajo Así Como Diciendo El No Se Quería Meter En Problemas Y Mejor No Dijo Nada Y Le Dijo El Blue No Así No Hay Pedo Nomás Quería Saber Tampoco No Se Trata De Que Le Andes Poniendo Dedo Pero Si Entonces Esas Pinches Esos Huelguistas Que Que Por Cierto Esa Huelga Terminó Cuando El Lavapatas El Le Coloco Aquel Mugroso Fue Entregar Su Sobre Amarillo Con Una Carta En La Que Le Pedía Perdón A Los Gringos Y Que Le Quitaran El Estatus De Terrorista Eso Dijeron Los Carabaneros Ay Ya Ya No Vamos A Seguir Haciendo Huelga De Hambre Por Favor A Quien Quieren Engañar Se Engañan Ellos Solos Bueno Esas Son Pendejadas Que Hacen Los Silvestres De Honduras Los Hondureños En Chiapas Un Maestro Convocó A La Prensa Y Le Dijo ¿Saben Que? No Me Han Pagado Voy A Hacer Una Huelga De Hambre Pero Yo Voy En Serio Cabrones Y Así Entre Las Cámaras Todos En Directo Dándoles La Cobertura Y Mostró Documentos De Que No Han Pagado Y Les Dijo ¿Saben Que? Yo No Ando Jugando Voy A Hacer Mi Huelga De Hambre Y Ahí Les Va El Vato Saca Dentro De Su Bolsa De La Ropa Una Aguja Con Hilo Y Empieza El Vato A Darse El Solo Así Y Empieza El A Coserse Los Labios Con La Pincha Aguja Se La Mase Parecía Película De Terror Y Todo Se Coció Por eso Dijo ¿Alguna Pregunta Más? No Nadie Bueno Y Se Empezó Porque Ya Con La Boca Hace Rato Ya No Puedes Hablar Se Coció La Boca El Vato No Ha Comido Nada Hace Rato De Por Ahí Subí Un Directo Donde Hoy El Vato Tiene Como Un Bote De Agua Con Miel Y Un Popote Y Entre Así En Pinche Hoyito Así De La Boca Así Por Ahí Se Mete El Popote Y Nada Más Agua Con Miel Pueden Pueden Comer Pues Y Ahí Está El Vato Acostado Leyendo Un Libro Hasta Que Le Paguen Esos Son Pinches Huevos No Joterías Que El Blue Los Grabó Cuando Estaban Comiendo En El Oxxo Que Huelga De Hambre Ni Que Nada Pichas Mentiras Pues Ahí Están Ahí Está Ahorita Ya Llegaron Los Normalistas Ya Dieron Como Tres Autobuses Ellos Dicen Que Son Como 200 Yo Creo Que Son Más De 200 Es Mucha Gente Dicen Que Son Como Cuatro Manifestaciones Están Los Normalistas Los Maestros Que No Les Han Pagado Este Otro Maestro Que Tiene Su Huelga De Hambre Que Se Cosió Los Labios Y Que Hoy Se Unió Una Mujer O Una Maestra Que También Está Igual Se Puso Al Lado De Él Y También Traca Traca Se Cosió Los Labios Ahorita En Este Momento Hay Dos Personas Un Maestro Y Una Maestra O Un Profesor Y Una Profesora Que Se Han Cosido Con Hilo Y Aguja La Boca Los Labios Y Ahí Están Esperando Una Respuesta Hay Otra Maestra Que Ya Se Acercó Y Le Preguntaron Oye Y Usted También Se Va A Cosar Dijo Pues Vamos A Esperar Un Ratito Más Si No Viene Nadie Y Yo También Y Que Dice Que Habían Confirmado Otros Cuatro Dos O Cuatro Profesores Más Que También Iban A Hacer Lo Mismo O Si Estamos Ante La Huelga De Hambre Real Donde Se Cosen Los Labios Eso Ya Está Muy Ya Está Muy Muy Fuerte No Esperemos Que Les Resuelvan Pronto Están Ellos Están Otros Maestros Que No Les Han Pagado Están Los Estudiantes La Policía Ya Está Preparándose Ya Están Tomando Algunas Calles Ya Se Está Calentando El Ambiente En Chapas Se Va A Poner Feo En Las Próximas Horas Se Va Poner Muy Muy Feo Espero Yo Poder Tener La Información A La Mano Para Hacerse Llegar A Ustedes Porque Eso Es Lo Que Realmente Importa Eso Es Lo Ya Olvídense Olvídense De las Mamás De los Mugrosos Esos Los Salvajes Los Silvestres Los Invisibles Los Caravaneros Los Hondureños Sucios Que Ellos Que Que Aportan Nada Que Están Peleando Nada Son Huevones Drogadictos Y Sucios Nada Más Son Vagos Hay Que Enfocarnos En Lo Que Realmente Es Importante Nuestros Indígenas Nuestros Compatriotas Mexicanos En Pie De Lucha En Chiapas En Michoacán Hay Otro Movimiento También Muy Fuerte De Maestros Vamos Enfocando A La Problemática Mexicana Ya Dejen Ustedes De Ser Pinches Malinchistas Y Estar Ahí Y Que Están Haciendo Ahorita Los Hondureños Ahí Donde Está La Caravana Ya Tú Túmbense Esa Cura Tú Túmbense El Rollo Vamos A Enfocar A Los Mexicanos Vamos Saber Que Forma Hay Que Indagar Ver Escuchar Que Está Pasando De Que Forma Podemos Ayudar Todos Podemos Ayudar Cada Quien Desde Su Trenchera Hay Que Estar Al Pendiente No Nada Más Ahí A Ver Si Andan Mugrosos O No Los Silvestres Hondureños No Déjenlos A Ver Si Andan Ahí Los Hondureños Lavándose Las Patas Entre Ellos No 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 Túmbense El Rollo Vamos A Informarnos De Cosas Que Realmente Son Importantes Relevantes Porque Ya Me Dado Cuenta Que Yo Hago Directos De Chapas De Los Desplazados De Los Indígenas De Los Maestros Y No Los Ve Ni Zampito Pato Nadie Aporta Ni Un Comentario Ni Un Like Nadie Quiere Ah Pero No Sea Yo Que Les Pongo Un Pichi Directo Donde Coloco Hondureño Silvestre Invisible Lavándole Las Patas A Los Demás Hondureños Porque Uy Si Entonces Si Se Llene Y Que Llévatelos Para Tu Casa Y Que Que Sucias Que Marihuanas Que Ah Eso Si Les Gusta Va Se Me Hace Que A Ustedes Les Gusta También La Pinche Porquería Ya Déjense De Mamadas Ya No Vean Traten De No Ver A Los Pinches Migrantes No Aportan Nada Apoyen Apoyen Los Directos Apoyen Los Videos De De Lo Que Realmente Es Importante Lo Que Está Pasando En Chapas Lo Que Está Pasando En Michoacán Lo Que Está Pasando En Tijuana Monterrey También Hay Movimientos Ahí Entonces Échenme La Mano Échenme La Mano Apoyen Me Apoyemos A Los Mexicanos Ya Túmbense El Rollo De Los Mugrosos Gediondos Los Silvestres Los Hondureños Simplemente Han Venido A México A Sacar Lo Peor De Nosotros Los Mexicanos Tú Ves A Hondureño Y Lo Primero Que Le Vas A Expresar Es Tu Inconformidad Incluso Como Puede Ser Hasta Odio Puede Ser Hasta Odio Tú Ves Un Hondureño Y Lo Primero Que Trabaja En Tu Mente Es Algo Negativo Si Entonces No Sigas Envenenándote En La Biblia Creo Que Que Fue Jesucristo El Que Dijo Que Las Cosas Que Entran A Tu Cuerpo No No Son Las Que Te Perjudican Las Cosas Que Te Perjudican Son Las Cosas Que Salen De Tu Cuerpo Lo Que Tú Dices De La Abundancia Del Corazón De La Abundancia Del Corazón Es 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 Que Habla La Habla La Boca Lo Que Tú Tengas Dentro De Ti Es Es Lo Que Vas A Escribir Lo Que Vas Hablar Yo hago un Directo De Los Silvestres Y Todos Saltan Veneno Todos Blasfeman Todos Avientan Lo Negativo Sacan Ahí Sus Catarsis ¿Por Qué? Porque Los Odian Bueno Ya Dejen Eso Dejen De Envenenarse Con Odios Y Rencores Y Malas Caras Y Malos Ratos Eso No Les Va Dejar Nada Mejor Vamos A Pasarnos A Algo Más Productivo Que Son Chapas Los Maestros Los Profesores Las Problemáticas De México Que Pues De Alguna U Otra Forma Podremos Aportar Ideas O Incluso Algunas Palabras De Ánimo O Que Se Yo O Dinero O O Despensas Para Los Chapanecos No Se Lo Que Se Requiera Pero Vamos Sobre De Eso Apóyenme Y Si Tú Me Quieres Apoyar En Ese En Ese Aspecto Hay En Los Comentarios Ahí Escríbeme Tienes Razón Shale Web Yo Te Apoyo Vámonos En Cosas De Chapanecos De Maestros De Michoacán Tijuana Los Gobiernos Los Partidos Políticos Escríbanle Allá Abajo En Los Comentarios Si Van A Apoyar Este Cambio De Curso Porque Yo Ya No Quiero Seguir Cubriendo A Los Gerion Docesos Que Nada Más Cosas Negativas Traen Y Les Vuelvo A Repetir Los Hondureños Han Despertado En Los Mexicanos Han Sacado Lo Peor De Los Mexicanos Entonces No Tiene Caso No Tiene Caso Esto Y Apoyemos A Los Mexicanos Bueno Pues Este Fue El Número Cuatro Ahora Vamos Con El Cinco Desde Aquí Te Brinco En El Cinco Tengo El Catorce De Febrero Bueno Nunca Me Dejo De Picar La Nariz No Voy A Comprar Un Billete Lotería A ver Si Como Comezón Bien En El Número Cinco Tengo La Ya Viene El Número Cinco Se Trata Del Catorce De Febrero Ya Viene El Catorce De Febrero Día Del Amor Día Del Amor Y La Amistad Curiosamente El Catorce De Febrero Es Un Aniversario Más De Pues Yo Y Marta Porque Marta Y Yo Marta Y Yo Nos Conocimos Un Día Un Día Catorce Febrero Parece Corrido Un Día Catorce Febrero Nos Conocimos Y Hasta La Fecha Celebramos El Catorce De Febrero Como Nuestro Aniversario Supongo Que Si Llegamos De Aquí Al Catorce De Febrero Voy A Hacer Una Fiesta Alguna Comida No Se Que Día Cae Pero Ahorita Salgo De Dudas Un Día Catorce Febrero Uy Caí En jueves Caí En jueves De Pollo Del Señor De Los Pollos Ah Pues Quizás Comamos Pollo Del Señor De Los Pollos Pero También Quería Avisarles A Todos Ustedes En especial A mis Amiguitos Del Mar A mis Patrocinadores De Que Voy a Hacer Un Directo Especial Vamos Estar Estar Escuchando Música Comiendo Bebiendo Platicando Con Ustedes Haciendo Enlaces Vía Hangouts O Por Facebook Que se Yo Para que Ustedes También Participen En Este Directo Y La Pasemos Bien Nos Divirtamos Bastante Este Por Ahí Los Voy A Estar Invitando A Todos Y Cada Uno De Ustedes Personalmente Y Si No Pues Ya Les Iré Informando En Los Próximos Días De Cómo Se Va A Llevar A Cabo De Cómo Se Va A Realizar Esta Fiesta En Línea Online Live En Vivo Y En Directo Desde De La Ciudad De Tijuana Baja California México Este Es Veneno De Víbora Parda Es Veneno De Víbora Parda Ahí Esta Y Bueno Pues Eso Fueron Los Cinco Cinco Punto Cinco Noticias Que Destraje Hoy Este Rato Para Mientras Me Tomo Mi Café Sato Uno Vamos A Hacer Vamos A Hacer El Repaso Uno Uno Fue Lo De La Caravana Emigrante Que Los Corrieron Los Corrieron De Un Parque Porque Andaban Bien En Fiesta Dos Dos Fox Vicente Fox Quesada Y Nino Canón Nino Canón Le echó Tierra A Fox Y Fox Ya está En la Mira Fox Ya puso Sus Barbas A remojar Esa fue La Dos La Tres Políticos En Tijuana Por favor Pongan Atención A que Político Ustedes Van A Votar No Voten Por Cualquier Loco Porque Ya Nos Menecemos Un Un Buen Gobierno Así Como El Que Tenemos En La República Que Es Andrés Manuel López Obrador Y Su Cuarta Transformación Aquí Tijuana Hace Falta También Una Buena Persona Que Que En realidad Quiera Trabajar No Nomás Andar Ahí De Ratatouille Ok La Cuatro Cuatro Fue La Huelga De Hambre Y Los Chapanecos Huelga De Hambre Y Los Chapanecos El Profesor Bueno Los Profesores Que Se Cosieron La Boca Se Suturaron La Boca Se Costuraron Los Labios Y Los Estudiantes Normalistas Ya Se Están Juntando Para Realizar Acciones Fuertes Entonces Espero Que no Que Todo Se Arregle Por La Vía Pacífica Por El Diálogo Pero Es Muy Complejo Esos Problemas Y Se Están Uniendo Diferentes Contingentes Estudiantes Reprimidos Por 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 Grupos Antimotines Y Armazónicas Con Los Maestros Que No Les Han Pagado Están Haciendo Una Coalición Hay Varios Movimientos Desplazados Etcé Se Está Haciendo Una Bola Grande Esa Cosa Va A explotar Ahí Cuando Menos Se Lo Imaginen Ese Fue El Punto Cuatro Y El Cinco Fue Una Invitación Que Les Hice Para El 14 De Febrero Una Serie De Directos En Vivo Voy A Estar Yo Voy Estar Chusqueando Voy Estar Ahí Con Ustedes Para Que Pase A Verlo Para Que Pase A Conocerlo Venga Para Que Lo Vea Venga Para Que Lo Conozca Venga Para Que Lo Recomiende Pues Así Las Cosas Que Me Sobran Ay Mira Hoy Me Sobró Tiempo Este Cinco Cosas En Una Hora Bien Pues Vamos A Ocupar Estos Diez Minutos Para Hacer Una Reflexión Y Para Decirles Lo Mismo De Siempre Cosas Que Ya Han Escuchado Como Por ejemplo En Este Video En Esta Parte Por Ahí Abajo Hay Un Símbolo Así De Una Mano Así Con Un Pulgar Hacia Arriba Es La Mano Que Pide Transporte A Esa Mano Hay Que Darle Click Hay Que Darle Click Dice Like Esta Mano Se Lique Entonces Hay Que Darle Like Y Califique También Hay Un Botón Rectángulo Rojo Que Dice Suscribirse Ahí Píquenle Para Que Se Transforme En Blanco Y Diga Suscrito ¿Verdad? Y Así Ya Van A Estar Más Atentos A Mis Videos Cuando Yo Los Suba Les Va A Llegar Su Notificación De Que Shale Web Ya Tiene Nuevo Video Ya Vienen Y Ya Chusqueamos Ay Que Rico Ah Por Cierto También Estoy En Discord Ya Estoy Otra Vez En Discord Es Shaleweb.com Diagonal Discord Ahí Me Encuentran También Estoy En Twitch Shaleweb.com Diagonal Twitch Ahí Entran Ahí Ando Haciendo Directos Y Ando Haciendo Fiestas Y Y Este Y Conferencias Con Música Ahí Tengo Más Libertad Porque Puedo Poner Música Y Y No Pasa Nada No Tengo Problemas De Copy Right Así Es Que Ahí Los Espero Oh Oh Ay Riquísimo Ya Me Hacía Falta Mi Café No Hombre Es Que Ano Me Puse Mal No Se Si Estuvieron Aquí Algunas Personas Ayer Me Puse A Ver La Lucha Libre Ah Que Por Cierto Hoy es Martes Hoy me Voy a Poner A Verla Otra Vez Este Y Me Traje Una Pierna De Jamón Serrano O Pierna De Jamón No Se Pero Una Pierna Y Me Puse A Comer 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 Y Me Fui A Dormir Y Ya Me Ha Pasado Lo Mismo Ya Me Ha Dicho Marta Seguido Me Dice Marta Que No Coma Y Me Vaya Dormir Porque Me Hace Daño Ya Me Ha Sucedido Otras Veces Entonces Como Mucho Y Voy Me Quedo Bien Dormido Y Ya A Medianoche Me Despierto Así Como Con Náuseas Así Como Como Mal Y Para Afuera A Cantar Oaxaca Ya Sabes Abente Todo Lo Que Me Había Comido Pero Ya Después De Eso Ya Quede Bien Así Es Que Tenga Un Cuidado Con Las Cosas Que Comen Las Cantidades Que Comen Y No Se Vayan A Dormir Después De Que Coman O Cenen En Exceso Como Yo Porque Si Es Peligroso Se Siente Feo No Es Agradable Pero Lo Bueno Que Aquí Estoy Con Un Buen Cafesato Aquí Y Luego Vamos A Mandar Saluditos Porque Luego Dicen Ay No Manda Saludos Que No Se Que Vamos A Mandar Saludinis Saludos Especiales Muy Especiales Para Mis Amigos Y Amigas Shale Webers Aquí Está Quiero Mandar Un Saludo Muy Especial A Alicia A La Señora Alicia A Que A rato Le voy a Mandar Un Mensaje Para Ver Como Como Siguió De Su Tobillo A ver Si Ya Está Mejor A ver Si Ya Ya Puede Caminar Voy Voy a Platicar Con Un Rato Porque Si Ya No Le he Visto Casi Ya No Espero Que Pronto Se Mejore Alicia Un Saludo Para Eli 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 Saludos Eli 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 Siempre Viene A mis Directos A A mis Videos Viene A ver Mis Videos Saludos Saludos Eli Eli Muchas Gracias Eli Eli Adalit Reina Muchas Gracias Adalit Reina Que También Viene Aquí A ver Mis Videos Y A ver Mis Directos Muchas Gracias Al CRRC CRRC Porque Él Es Gringato Saludos A José Manuel Campos Ya No Lo He Visto Es El 4x4 4x4 Si me Estás Viendo Por Ahí Repórtate Ya Tienes Rato Que No Vienes Al Insus 100 Que También No Lo He Visto Pero Él Si Me Dijo Que Se La Pasa Ocupado Estudiando Hace Mucha Tarea Estudia Mucho Y No Le Da Tiempo Para Andar Aquí Chus Que Ando Pero Un Saludos Un Saludos Muy Especial Para Insus 100 De España De España Al Mr. Marro Que Ya Tampoco No Lo He Vuelto A Ver Sería Bueno Darme Una Vuelta A Su Canal Verdad Le Voy a Dejar Un Comentario De Que Vamos A Hacer Un Directo O Algo Así Es Que Mr. Marro Si Ves Este Video Repórtate También Al VH Michail Al VH Michail Es Un Colombiano Creo Que Él Todavía Sigue Con Eso De Los Juegos Me Gusta Mucho Jugar Los Jueguitos Ahí De Fortnite De GTA Así Como Un Niño Pues Como Niño Chiquito Creo Que El At Tiene Como 19 Años Creo Pero Está Muy Muy Obsesionado Con El Mundo De Los Videojuegos Aunque Creo Que Estaba Subiendo Otro Tipo De Videos En Donde Toma Videos De Youtube Los Mezcla Y Ya Sale Viéndolos Allá Chusqueando Pero Pues Suerte Suerte VH Michail Ojalá Te vaya Bien Ahí En Tu Canal Y Bueno Un Saludo Muy Especial Para Ellos Para Ustedes Me Quedan Diez Minutos Si Es Que Hoy Quise Hacer Esto Muy Rápido Ah Miren Voy a Enseñar Ya Tengo La Lupa Esta Lupa Ustedes Ven Este Tipo Que Está Aquí Una Caricatura Y Observando El Mundo Y Sale Así Piggy Con Una Lupa Una De Estas Si Saben Que Es Una Lupa No Es Un Lente De Aumento Es Un Lente De Aumento Para Ver Las Cosas Más Grandes Así Voy a Andar Observando El Mundo Así Con Mi Lupa Observando El Mundo Ay Mira Ya Te Observe Que Bien Se Ve Pues Ahí Estará Voy a Seguir Observando El Mundo Yo Les Compartiré Algunos Conocimientos Ya Se Acabó El Café Pues Ya Se Acabó Todo Ya Me Voy Porque Ahorita Voy a A Ahorita Voy a Ir A Comer A Ver Que Creo Que Hay Unos Mariscos Otra Vez Me despido De Ustedes Den Like Suscribanse Nos vemos Luego Chicos Estén Pendientes Bye 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 Adiós Chicolos